Cada mañana despierto con tu luz Tus ojos son el cielo que siempre busqué Tu sonrisa me da fuerzas para seguir Contigo no hay miedo, solo quiero vivir Eres mi paz, mi refugio y mi fe Con solo mirarte todo está bien El mundo desaparece cuando estás aquí Contigo el amor nunca tiene fin Bajo las estrellas, tus manos en las mías Cada paso que damos es un sueño sin fin Tu corazón es el refugio que siempre busqué A tu lado la vida es como la soñé Eres mi paz, mi refugio y mi fe Con solo mirarte todo está bien El mundo desaparece cuando estás aquí Contigo el amor nunca tiene fin Cada día a tu lado es un regalo del cielo No necesito más solo tus besos Eres mi vida, mi razón de ser Contigo siempre quiero renacer Contigo el amor nunca tiene fin El mundo desaparece cuando estás aquí Contigo el amor nunca tiene fin Eres mi paz, mi refugio y mi fe Eres mi paz, mi refugio y mi fe Con solo mirarte todo está bien El mundo desaparece cuando estás aquí Contigo el amor nunca tiene fin ¡Suscríbete al canal! Gracias.